¡Oh! ¡Wah! 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 Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a otra review, aquí para Freedom Hispano, Freedom me acaba de regalar este juego. Y bueno, estamos con Doorways Holy Mountain of the Flush, ok, y bueno, creo que ya había subido una review de Doorways, pero era Underworld, este es el siguiente carácter que sería el carácter 4, la verdad de los juegos que más odio son los de terror y Doorways pues no es la excepción, así que vamos a hacer una review rapidísima de ¿qué tal está el juego? Miren, por lo que veo, el detalle de las luces, las rocas y todo lo que hay a su alrededor, la verdad es que se ve increíble, ¿sí? ¡Fascinante! No sé si estamos bajando o estamos subiendo What the fuck? Se hizo oscuro y me dio miedo Ah, ok Desolución está muy bien, pantalla completa, calidad media Podemos... What the fuck you! Lo podemos aumentar, os esta en media, imagínense nada más que tan bueno está el juego sincronización de universidades y tal, ok Comenzar opciones, créditos Comenzar, sí Vamos a comenzar Ok Como la ONG Caridad de Adorwald es la última cuestión de la justicia cuando los muertos se vayan, la organización utiliza sus agentes especiales para aplicar la justicia con lo que me ha despelegrado Tomás posterior a uno de estos agentes Ok Como saben nos metemos adentro de las mentes de las personas y que tan retorcidas están sus mentes es lo que vamos a ver aquí a continuación, ¿verdad? Presiono una tecla No, pues no hay tetas por aquí aún Esto no me agrada nada Cyborg Studios presenta Ya lleva varios juegos, eh Ya lleva varios juegos el Cybot Una producción argentina Amigos argentinos que están vistiendo el canal bienvenidos en Adorways Holy Montage of the Flesh A la mierda Wey, tengo miedo Los cráneos Oigan ¿Recuerdan? Oh, shit ¿Recuerdan? Este ¿Dome 3? Holy shit Este es el infierno Qué buenos escenarios Tobias Ruskan Director Proyecto Diseñador del juego Siempre ponen sus títulos así y les quedan de no manches se ve bien chingón En vez de montañas picudas me hubiese gustado ver unas montañas tipo Avatar acá bien locochonas unas hilillas acá flotantes What the fuck está increíble el juego Texeira Director Ante Artista 3D Octavio Star Artista 3D David Levy el productor música con pistola de sonidos A la mierda está increíble esto es un juego magnífico la verdad como pueden ver las luces la animación es impresionante este el clima la representación de sonidos luces los colores que te implican que te va a dar miedo Javier Gómez miren el tocayo Javier Sama wow Moury Sama Moury Brian Brian Amadori diseñador guionista Victor Ahmed wow increíble vean como las luces de los relámpagos de allá arriba iluminan el campo y hasta ahí hay una casa extraño no es extraño realmente bueno pues vamos a ver que nos deparará el destino en este increíble juego what the fuck tiene unas gráficas increíbles siento que estamos jugando tan tan normal wey uh qué pasa si me caigo valió que eso y vuelvo a empezar todo qué puerta tan loca wey no esto está impresionante es un juego increíble vamos a comenzar Juan Torres el asador Salta Argentina 1969 es de Argentina profesión desconocida Juan Torres y su familia son el centro de incontables rumores sobre sucesos que ocurrirían en el Chacal un pequeño pueblo de 4800 habitantes posado sobre la zona montañosa y árida de Salta Argentina entre las historias que circulan por los pueblos vecinos se ha oído mencionar actos de canibalismo magia negra sectas y todo tipo de supersticiones también se dice que Juan Torres es el heredero de una gran fortuna quien misteriosamente sin oposición alguna llegó a controlar y ser la ley del pueblo la familia está formada por Juan y Celia Torres y su único hijo Jerónimo Jerónimo es neta me lo llevo a la mierda me espantó oh me lleva hasta allá y esas madres rojas oh se van encendiendo wow increíble vean esto da una perspectiva de grandeza esta puerta o este marco de puerta impresionantísimo holy shit no hombre esto es el infierno está temblando what es de donde vengo oh la garganta del infierno no estoy impresionadísimo este es un trabajo realmente espectacular del juego es algo increíble espérame vean allá está la casa wow y abajo lava hasta la madre voy a aventarme yita jajajaja lástima que no muestran eso pero vean que loco está esto te hace sentir tan pequeño y tan débil en serio es impresionante si estaba temblando o algo parecido oh si te puedes agachar wow oye hay un edificio what se cae se cae me está llevando hacia arriba wow impresionante realmente impresionante que detalles tiene todo esto eh tiene unos detalles unas texturas en las gráficas que son realmente impresionantes es el mejor juego que he jugado al menos es de los mejores oh es un es el pueblo ¿no? esto es de los mejores juegos que he jugado oh puedes abrir abranme abranme ¿quién es? abran ¿quién es? abran no pero dime ¿quién es? es de los mejores juegos que he jugado que ha regalado Freedom sinceramente es impresionante ¿eh? ¿qué es eso? ropa atípico ¿cómo se llaman estos de Argentina? mi hermana tenía un novio que era bueno que es argentino no era es argentino ¿cómo se llaman? mate un mate que es como un té de hierbas sabía horrible no me gustaba para nada está un poco oxidado ¿no? increíble está impresionante el juego sinceramente voy a echarme un cake aguanten oh genial no me puedo ver en el espejo es un pueblo muy pequeño y las casas son realmente pequeñísimas y aunque tenemos un poco de lag este en el juego sinceramente está muy impresionante para echarse un cigarro ¿qué es esto que está aquí atrás? oh tienen un Cristo ahí eh Dios aquí está muy muy católico esto sus trastes es un pueblo es como un pueblo muy pobre ¿no? es como un pueblo muy pobre la verdad vamos para arriba qué bonito sillón la verdad qué buena mierda que se escuchó me espantó what the fuck es increíblemente impresionante el detalle que tiene todo vean que esto tiene hasta para las bisagras ahí el de la puerta pero han quitado la puerta por completo Dios santo wow y hacia allá se ve algo pero no me deja ir lamentablemente no me deja ir no no me deja pasar las rocas tiradas por todos lados sabiendo que aún así imagínense un día estar en tu casa y que abres la puerta y ves hacia afuera así seguramente todos todos los que nos hemos portado mal como yo nos espera un infierno y y todo horrendo así o al menos parecido no wow es una casa mucho más grande increíble tiene muchísimos detalles y es lo que hace a un juego pues que uno diga wow magnífico es impresionante lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para la review y creo que hasta aquí vamos a dejar este video ahora si que ustedes juzgarán que tan bueno es el juego la verdad es que para mi es muy impresionante pero bueno se los voy a dejar a su criterio más que nada y en todo caso que si quieren que les gustaría que yo hiciese una serie vean las fotos o sea es impresionante una caja de papel este lugar es muy raro puedes creerlo no tiene conexión a internet es lo principal por suerte la gente local es muy amable me han dado un lugar para quedarme y ofrecido algo de tomar hasta me invitaron un gran maquete que van a hacer esta noche en la mansión la verdad no puedo esperar sinceramente no entiendo a la gente del pueblo vecino tuve que pagarle el triple al guía para que me acercara y cuando faltaba 10 kilómetros se negó a seguir un desastre en fin llegué anoche y ya estoy descansada falá ustedes estén bien cariños clara o sea que clara es ella y fue alguien que fue comida por los de las secta pero bueno banda ahora si que si ustedes gustan wow hasta el tapete tiene arrugas increíble ustedes decidirán si quieren que continúe lo que sería una serie con este juego porque la verdad está impresionante muy impresionante pero bueno banda nos vemos en la próxima con otro review de freedom hispano cámara bonita tío 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 Gracias.